Buenos días televidentes de Impacto TV Internacional, bienvenidos a la entrevista. Hoy nos encontramos con John Díaz, el candidato al Consejo del Distrito de Río Hacha. Buenos días, Andrés John. Buenos días, compañero Roste. Un saludo a toda la audiencia de Impacto TV Internacional. Bueno, mi nombre es John Díaz, aquí acompañando al compañero Cristóbal González, en ese anhelo de cambiar esta ciudad, de volverla en un distrito como lo dicen los documentos en el papel, pero en la realidad pues todavía no somos distritos de Río Hacha. Entonces estamos en ese anhelo de ciudad, de construir esta ciudad, pero con hombres comprometidos con el pueblo, como es el compañero Cristóbal González. Bueno, mi nombre pues representa a esas bases populares, esas invasiones de sus barrios olvidados, esa Río Hacha profunda, a la cual hoy queremos pues llegar a esos espacios de alcaldía y consejo para trabajar por esa ciudad, esa Río Hacha olvidada. ¿Su designación sería también a través del consenso igual que al candidato a la alcaldía? Ya nosotros pues participamos en una consulta interna, en la cual he de primero, ya había ventilado que iba a haber una consulta interpartidista, donde se iban a elegir pues los que estuvieran de primero, pues eso iban a quedar en el pacto histórico. Pero eso no se dio, llegamos a un acuerdo de que las listas iban a ser, que se ventilaba que las listas iban a ser cerradas, las listas van a ser abiertas y pues como no hay tantos candidatos, quedamos de que cada partido pues iba a llegar a llevar sus candidatos, a los cuales ganaron la, por lo menos a Colombia Humana, ya participó, hice una consulta interna, a la cual yo quedé de primero. ¿Proyecto para estos barrios olvidados de Río Hacha? Tema de condividir y cantarillado, tema de escenario deportivo, puestos de salud, legalización de previos y muchos más. Bueno, este fue John Díaz, se puede decir ya candidato al distrito de Río Hacha al consejo. Gracias John por atender, me está llamando a la entrevista de Impacto TV Internacional. Gracias a toda la audiencia de Impacto TV Internacional. Les transmitió Alejandro Orozco para Impacto TV Internacional en la entrevista desde el distrito de Río Hacha. Gracias por su atención.